Bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games En esta ocasión estoy jugando Last Kews en el servidor GenericName02 Ya subí al nivel 265 a mi caballero y a mi Night Shadow Ahora lo que estoy haciendo es la facción Ya voy en el... mi posición es Honorize Todavía me falta para llegar a Princip También estoy haciendo las afinidades Porque quiero conseguir el título de Affinity Master Voy en la 3 de 6 Tengo que conseguir la prueba de Aaron Esta ya la tengo La de Oscar la estoy sacando apenas Los materiales para completar la afinidad Black Fog tengo muy poquitos puntos Espero no tardarme en hacerlas Quiero terminar Pues espero que para este fin de semana Ya tener el título de Affinity Master Ahorita lo que estoy haciendo son Juno Dailies O diarias, misiones diarias de Juno Así que empecemos a hacer diarias Si alguien es nuevo en este servidor O en el juego Porque si he encontrado nuevos jugadores A pesar de que el juego salió ya hace tiempo Pues si eres nuevo y necesitas ayuda Pues escríbeme Y te explicaré pues Lo que sé del juego Y te ayudaré en lo que pueda En este Last Chaos Bueno, si siempre lo he conocido como Last Chaos En este Last Chaos Hay muchas magas y Night Shadows Lo que si es muy raro que te encuentres Es titanes de nivel alto A mi me gusta mucho este personaje El Caballero Y el Night Shadows Así que primero Terminaré la facción Afinidades con este Y ya después paso con mi otro personaje Subir de nivel aquí no es difícil Lo difícil es poner Full a tu personaje Ponerle corales Y Black Pearls Y todo eso Por cierto Si alguien está haciendo La afinidad de Aidia Déjame un mensaje ahí En mi página de Facebook O en la de YouTube Ay Porque Necesito grupo Pero no encuentro A la hora que me conecto Pues no encuentro grupo De la afinidad de Aidia Solamente llevo 275 mil puntos Necesito un millón Así que me falta mucho Y con esa afinidad Vaya podré fabricar mi set Del 265 Ahorita que termine Las misiones diarias Me pondré a hacer Las afinidades Yo creo que ahorita ya termino La de Oscar Y pasare la de Black Fog Si alguien necesita ayuda Para subir Al 250 Igual avíseme Y con gusto Les ayudaré Lo que pasa es que Algunas misiones Son un poco Difíciles Para hacerla solo Con mi caballero Me costaron Demasiado Unas misiones Por ejemplo Las de Eligor Matar a 150 Eligor Esa me costó Demasiado Y en esa Si recuerdo Que me ayudaron Porque le pegas A uno Y se también Dan como 10 Así que Si alguien Necesita ayuda En alguna misión De Aden Con gusto Le ayudaré Y pues bueno No les ayudaré Con mi caballero Porque Moriremos juntos Es muy lento Tengo una maga O con mi Night Shadow A ver Ya tomé la misión No me acuerdo Si Ahora tengo que matar A estos Y pues bueno Este servidor Me ha gustado Hasta el momento Porque está equilibrado En algunos Es muy fácil Subir Y muy fácil Conseguir todo Y pues en este Si tiene Algunas cosillas Que cuestan Pues ya casi Termino Las diarias De Juno Y después De estas Paso A las de Aden Si eres Nuevo Pues si Te recomiendo Que hagas Estas diarias Si no puedes Solo Pues Seguro Que alguien Te ayuda Ahora Que rollo Es pasado Ah ya Y pues bueno Si te recomiendo Que las hagas Porque Obtendrás Varios Ítems Que puedes Guardar O los puedes Vender Y si Vaya Si eres Nuevo Pues un poco De oro No te Caría mal Aunque bueno Para hacer Oro Aquí Necesitas Un Lucky Spell Book Necesitas Usar La Gold Buster Y si Puedes Conéctate En el Canal 1 Y el 3 En esos Canales Se dropean Unos Artefactos Los Artefactos Te ayudan A Que dropees Más oro Lo malo Es que Solamente Salen 4 Artefactos Y pues Otros Jugadores Te van a Buscar Para Quitártelos Pero Vaya Mientras Los tengas Aprovecha Y es Todo el Oro Que puedas Ahorita Estoy Jugando Otro Que se Llama Flip En el Servidor Privado Insanity La verdad Ese juego Me ha gustado Mucho Es una MMORPG Que salió Ya hace Tiempo Igual Que este Pero En el Servidor Que entré La verdad Está muy Activo Hay Bastante Gente Y el Juego Está muy Entretenido Si Si Me ha Gustado Mucho También Estoy Jugando Ay No Encontro Lo que Tengo Que Buscar Aquí Aquí Está También Estoy Jugando Uno Que Se Llama Never Winter Ese Es Un Poco Más Reciente Creo Es Del 2013 Bueno Ni tan Reciente Verdad Pero Comparación De Estos Ese De Never Winter La verdad Me ha Gustado Mucho Yo Lo Estoy Jugando En Versión PC Está Para Playstation 4 Y Xbox Pero Yo Estoy Jugándolo En PC Pues Bueno Creo Que Ya Terminé Las Diarias Así Que Vamos A Recibir Nuestras Daily Quest Bolt Pues Bueno Amigos Gracias Por Ver Mi Video Yo Estaré Haciendo Diarias De Aden Y Estaré Aquí Un Rato Aunque Creo Que Ya Casi Acabamos Pues Recuerden Suscribirse A mi Canal Regálenme Un Like Se Los Agradecer Mucho Y Pues Ahora Estaré Subiendo Varios Videos De Otros Juegos Que Pues La Verdad Están Muy Buenos Y Si Alguien Me Recomienda Algún Juego Déjenmelo En Mi Página De Facebook Y Con Gusto Lo Checaré Y Pues Bueno Amigos Los Veo Pronto Con La Siguiente Parte Espero Que En El Siguiente Vídeo Ya Tenga El Título De Affinity Master Y La Facción Así Que Hasta Pronto